hola a todo el mundo psiquitain bienvenidos al laboratorio y hoy os traigo una propuesta muy sencillita de david hernando de aquí que nos pide un enfrentamiento a pie entre al beric y al ariel sobre todo para comprobar que tras el cambio que le hicieron al beric le pusieron al parecer un tridente esto yo no lo sabía pero vamos a ver si pues como dice aquí david comparten animaciones entre al beric y al ariel haciéndoles enfrentarse en cuerpo a cuerpo en principio al beric tiene las de ganar porque es especialista en cuerpo a cuerpo al ariel es una hechicera aunque le he puesto todas sus habilidades para que las use a placer y todo el laboratorio está al máximo incluido la escala entidad ya que sólo son ellos dos y vamos a luchar por supuesto en bordelé que es el ducado de al beric así que vamos a darle bordele o bordeló no sé cómo se pronunciará en francés veamos aquí vemos el al beric con tridente la verdad es que si no me lo ponéis en los comentarios yo no habría tenido ni idea antes cuando salió al beric iba con espada y se ve que en un parche le cambiaron la espada por el tridente lo cual pues la verdad es que me gusta bastante y al ariel llevo una lanza pero no sé en teoría parece que le han puesto las mismas animaciones que a ella pero eso habrá que comprobarlo vamos a ver vamos a hacer aquí una foto de al beric con su tridente para la miniatura a ver alberic estate quieto a esta me vale vamos allá vamos a lanzarle alguna magia porque ella va a empezar a lanzarlas vamos a por ella pero por qué vas andando al beric me duda la leña le ha metido me duda la leña le ha metido me da la impresión de que no comparten animaciones de hecho corregirme sin equivojo vamos ahí esa animación de carga de al ariel creo que alberic mantiene las mismas animaciones que cuando tenía espada con lo que le han puesto un tridente así que no lo han modificado demasiado esta vez es el que sale sale volando pero no las animaciones de al ariel son diferentes pero no las animaciones de al ariel son diferentes and como m a web Vamos, vamos Ostras, que el Ariel está entera Vaya tela Vamos a darle un poco de velocidad Me da la sensación de que se mueven como a cámara lenta Parece que sí que tiene alguna animación Que no es típica de la espada Como esa Que no sabría decirlo Porque esas sí que las hace la espada Pero bueno, la verdad es que mola el tridente Pero vamos, al Ariel le está dando un palizón Tremendo 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 No, 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 no. Entera de vida y al Beric, casi muerto, se retira y al Ariel le ha pegado un palizón al Beric. Pero bueno, el objetivo de este vídeo era el que nos pedía David Hernando. Espero que hayas resuelto la duda. Y nada, a los demás también. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias por ver el video.